A mi negra A mi negra le han dicho que ando en amores, que ando en amores A mi negra le han dicho que ando en amores, que ando en amores Que malas son las lenguas, causan dolores, causan dolores Que malas son las lenguas, causan dolores, causan dolores A mi negrita le han dicho bellas mentiras, bellas mentiras ¿Qué culpa tengo yo si ellas me miran, si ellas me miran? ¿Qué culpa tengo yo si ellas me miran, si ellas me miran? Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre Que mi negrita nunca se enoja, si ella es dueña de mi cariño Pero a quien no le gusta fallear, cantando tonada y chupando por ahí Y adentro Pucha como es la gente, tan envidiosa, tan envidiosa Pucha como es la gente, tan envidiosa, tan envidiosa Si lo ven en lo oscuro, le inventan cosas, le inventan cosas Si alguna vez anduve enamoridos, enamoridos La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino La culpa no fue mía, sino del tinto, sino del tinto Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre Que mi negrita nunca se enoja, si ella es dueña de mi cariño Pero a quien no le gusta fallear, cantando tonada y chupando por ahí Si señor La culpa no fue mía, si ella es dueña de mi cariño La culpa no fue mía, si ella es dueña de mi cariño